Pero, de veras, de veras, no les estoy echando mentiras cuando les digo que esta noche nunca la vamos a olvidar. Y basta que no se nos olvide que tengamos que venir más seguido porque la verdad es que esto está tan mal. Muchísimas gracias por eso que va a ser una muy linda noche. Esperemos de nuevo muy pronto. Y esto se llama Haunted. Y como es la última, nos tenemos que acabar toda la vencida. Toda. Gracias. ¡Gracias! 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 Un suspiro Se penetra en mi alma Un pensamiento de un stout Y mi alma Sé que estás en mí Yo que lo puedo ver Nunca puedo esperar De tu amor De tu sombras 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!